La verdad es que estoy muy emocionado de estar aquí, hace casi 10 años que estamos aquí, en el presentar junto a Juan, sobre todo a Nico Perriní, y la verdad es que es un honor estar en este foro, y sobre todo en el día de la atención a los moldeados. Estoy muy emocionado porque era la familia de César aquí, sus colaboradores, y era la gente de la población, que son una gran familia, y que están haciendo una de estas labores. Y bueno, poco más, yo me he metido dentro del estado, de César, para poder transmitir su palabra. Creo que la película está contada en primera persona para que fuera fiel a ese espíritu de César. Y bueno, yo tengo 20 años, soy un artejo, pero francamente no conocía a César en su obra, y quiero que a través de esta película, de acciones culturales, puedan tener esa concentración civil, que fue una de las grandes obras en esta isla, y que con esta película intentamos que se vuelva a vivir. Y bueno, agradecer a las entidades colaboradoras de esta película, es un trabajo bastante complicado, y bueno, César es un personaje maravilloso, un personaje, el tabó, espero porque queríamos fijarnos en él, para seguir su ejemplo, y el tabó porque él nunca se cayó, yo creo que eso nunca habríamos callado en el tabó. Y nada, y muchas gracias. Aplausos